Lo primero fue que en marzo publicaron en Twitter que, considerando que la COVID-19 había impactado brutalmente a adultos mayores y familias de bajos ingresos, tanto Blake como la actora habían decidido donar esa cantidad de un millón de dólares para dividirlo entre Fit in America y Food Banks Canada, dos organizaciones muy lindas de cada uno de sus países de origen. Exactamente, recordando de dónde vienen. Exacto. Además, Meet Mobile, que es una compañía de la cual compró acciones el actor, ofreció datos de alta velocidad ilimitados y gratuitos para sus clientes por unos meses, un poco para motivar a todos a eso de llamar a alguien que estaba aislado y que podía necesitar esa conexión, como bien estábamos hablando. Completamente, y es que estando en casa necesitábamos más internet que nunca. Que nunca, sobre todo esas personas que de repente estaban solitas en casa, pues él ayudó. Además, Reynolds reveló que la marca de Ginebra, de la que es copropietario, donaría el 30% del dinero de cada botella vendida, también por un tiempo determinado a los bartenders o mesoneros que actualmente están sin trabajo. Que fueron muchos. Muchos, fue uno, por supuesto, de los rubros afectados. Y como si fuera poco, la pareja también donó 100 mil dólares a cada uno de los cuatro hospitales en Nueva York, Nati, que más estaban luchando contra la pandemia. Ellos entonces hicieron ese ejercicio de ver cuáles eran esas organizaciones que más necesitaban financiación y ayuda e hicieron una muy buena tarea. Una muy buena tarea, por supuesto, muy significativa. Y todas estas donaciones son importantes, son necesarias y hay que agradecerlas. Pero la que ocupa el primer lugar ha alcanzado otros niveles. Su responsable es Mackenzie Scott, la ex esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos. Ella anunció hace pocos días lo que es su segunda, segunda gran contribución caritativa, entregando casi, escuchen bien, 4.2 mil millones de dólares a 384 organizaciones, Nati. ¡Wow! Impresionante, Oriana. El anuncio se produjo solo cuatro meses después de que la filántropa donara 1.7 mil millones de dólares, en ese caso a 116 organizaciones. Y todo esto forma parte de que Mackenzie anunció hace un tiempo su plan de donar la mayor parte de su fortuna. Ella claramente está cumpliendo con su palabra, pero además no lo está haciendo, digamos, como a lo loco o impulsivo. Ella explicó que un equipo estudió casi 6.500 organizaciones alrededor del mundo y luego las escogió después de ver datos, de agarrar opiniones de expertos del campo, líderes y voluntarios, y así llegó a estas organizaciones que miraron.